Que bueno que nos acompaña a esta hora que decide empezar Viva la Mañana junto a todos nosotros cuando han pasado 43 minutos de las 6 y ya estamos observando el panorama que se presenta a esta hora del día. Usted puede observar que ya el sol empezó a aparecer, poquito a poco se va aclarando el panorama y nos da muchísimo gusto que usted nos pueda acompañar tan temprano desde las calles. Exactamente y después de ver la calzada a Roosevelt pasamos a ver otros puntos importantes de nuestra ciudad capital. Hay unas cámaras que están las 24 horas mostrándonos estas imágenes. Vamos a ver. A continuación entonces más información y es lo que está ocurriendo en este caso en la zona 6. Ya así se congestionó un poquito más a la altura de la 16 avenida 6ta calle. El recorrido que estamos haciendo esta mañana gracias a las cámaras de Metra. ¿Qué más tenemos esta mañana? La San Juan. Tenemos que pasar por acá. Por el momento no hay complicación. Vemos que los vehículos están circulando a un paso pausado por los semáforos pero después de esto no hay complicación. Bueno, una más por supuesto para continuar con este recorrido tempranito. Nos levantamos hoy con las noticias y esto es lo que ocurre en vista hermosa. Zona 16 a tomarlo en cuenta por favor por si usted va a circular por cualquiera de estos espacios. Y después de acá nos vamos al crucero de Lourdes en la zona 16. Ya muchos guatemaltecos en movimiento. Área de colegios, de comercios y por eso vemos esta situación en estos momentos. Sigue la información a esta hora del día y Alejandro con el mapa de Waze también nos relata lo que está pasando. Vamos con él. Carretera El Salvador estamos realizando en este momento gracias a la comunidad Waze Guatemala, la CA1 Oriente en sentido hacia la zona 10 de Guatemala, hacia la 20 calle o el Boulevard Los Próceres. 29 kilómetros por hora, la máxima que en este momento se reporta a través de esta plataforma, la altura del Boulevard Santa Rosalía, la entrada a las nubes o Montebello. Más adelante vemos que muchísimos automovilistas llegan y logran llegar, mejor dicho, hacia el Boulevard Vista Hermosa también, hacia el Boulevard Los Próceres o hacia la 20 calle. Cualquiera de las tres rutas en este momento no presenta mayor complicación. Más adelante también se logra ver un poco de velocidad aceptable, 27 kilómetros por hora hacia el ingreso a la 20 calle de la zona 10. Vamos a revisar un poquito más lo que más atrás en este Boulevard está sucediendo. Vamos a ver Boulevard Liberación y justamente eso es lo que alcanzamos a ver. La Roosevelt complicada. Nueva Montserrat también buena parte de la ruta interamericana y Boulevard Liberación, como les decía. Vamos a verlo más adelante porque Roosevelt, San Juan, el periférico, pues ya lo habíamos revisado, está bastante congestionado en este momento. Vamos a ver cómo se actualiza la información a la altura del Boulevard Liberación. Vemos cómo este punto intermedio es el obelisco y vemos cómo la 20 calle es lo que está ocasionando problemas en este momento, en otro sentido, en el sentido hacia oriente. Vemos que la máxima que alcanzan ahí los vehículos es de 29 kilómetros por hora. Les había mostrado hace un momento también lo que estaba pasando con el Boulevard El Naranjo y Periférico en la zona 7 capitalina y veo que está bastante más complicado. Ahora el periférico, todo el carril hacia el norte está complicado con 4 kilómetros por hora. Los vehículos que vienen del Boulevard El Naranjo alcanzan una máxima de 7 kilómetros por hora y es muy complicado llegar a la zona 1 en este momento vía periférico. Si usted tiene que llegar hacia la zona 1 y otros puntos aledaños, utilice otra ruta en este momento porque está muy, muy complicado el paso vehicular sobre el periférico norte hacia la zona 1, zona 2 o zona 3. Para la gente que utiliza ese paso como ruta alterna hacia otros puntos como la zona 5, la zona 15, la propia zona 10, utilice otras rutas alternas porque está muy saturado el área del periférico. San Cristóbal lo habíamos revisado también rapidito hace un momento. Le damos un vistazo más que rápido para ver qué es lo que está sucediendo con la acumulación vehicular por allí. Vean ustedes cómo se complica tanto el Boulevard Sur como el Boulevard Principal como el Boulevard Villa Deportiva. 4 kilómetros por hora en el Boulevard Sur como máxima. Sobre el Boulevard Principal, 4 o 3 kilómetros por hora. Se aligera un poco a la altura de la Mega Frater para salir de la colonia hacia la zona 11. No se corrijo al área de las Charcas con 16 kilómetros por hora, pero sobre el Boulevard Principal hay complicaciones. Incluso un archivo adjunto por acá nos dice qué es lo que está pasando. Hay tránsito denso a esta altura en Ciudad San Cristóbal. Vamos a revisar la foto como último punto cuando revisamos lo que pasa con la comunidad Waze Guatemala. Tráfico denso es un reporte de hace 14 minutos. Vemos cómo por ahí, pues para la gente que quiere llegar hacia las Charcas en la zona 11, vía San Cristóbal, está bastante complicado el paso. Una jornada intensa, así es como terminamos el mes de julio con el paso vehicular en la ciudad de Guatemala. Este fin de mes, en este vencimiento del plazo para pagar el impuesto de circulación, mucho movimiento en las calles de Ciudad de Guatemala y la periferia. Lo revisamos gracias a la comunidad Waze Guatemala. Gracias Alejandro por la información y ponemos una cifra esta mañana en su pantalla. Vamos a ver qué número nos presenta María Ramírez. Bueno, y la cifra del día, ampliamos un poquito más ya una noticia que llevan los principales diarios del país. Y sí, son esas solicitudes, las aplicaciones que se recibieron ayer el último día para presentarlas. Esto en el proceso de búsqueda de los magistrados para las Cortes. Vamos a ver a continuación entonces esta cifra, 1027. Esas son entonces las aplicaciones y los expedientes para magistrados de sala que se recibieron ayer. Que esta comisión entonces de postulación ha recibido y ahora esto entonces pasa a ser analizado. Es una de las más nutridas convocatorias en recientes tiempos. Solo en el último día, es decir, ayer más de 400 aspirantes a ocupar una posición en la segunda instancia del organismo judicial presentaron su papelería. Ahora la comisión de postulación deberá comenzar el proceso de análisis de los expedientes. Y es aquí donde vamos a estar muy pendientes. ¿Cómo van a hacer esto? ¿Cómo analizan? ¿Cómo evalúan? Bueno, ya se tiene una puntuación para cada aspecto que será evaluado. Las vamos a repasar rápidamente a continuación. Para la Corte de Apelaciones se van a evaluar méritos profesionales con 75 puntos, méritos académicos 20 puntos y proyección humana 5 puntos. Para la Corte Suprema los méritos profesionales valerán 75 puntos, los méritos académicos 20 y la proyección humana 5 puntos. Así es que empieza trabajo arduo de empezar a eliminar a aquellos candidatos que quizás no cumplan con los requisitos. Son 1.027 expedientes. Una participación nutrida, una de las más altas que se ha visto para estos tribunales. Esta tenía que ser nuestra cifra y claro, nosotros vamos a estar pendientes de cómo se lleva a cabo todo este proceso. Vamos con eso. Son datos interesantes y a las calles con Bayron Morales que también está en otro punto a esta hora para un recorrido por distintos lugares de nuestra ciudad capital. Hacemos un enlace con él en estos momentos a ver qué nos comenta. Bueno, en instantes vamos a ir con Bayron Morales, pero nos vamos inmediatamente con Mónica Obando que tiene más información para nosotros. Enlace que tiene, por supuesto, a esta hora del día. Mónica, te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Y qué es la información ahora? Bueno, ya en instantes nuestra compañera, por supuesto, con las noticias más relevantes de lo que está ocurriendo en Guatemala. Buenos días. Ahora estamos en el Hospital Rúzbel en donde ha persistido el problema de medicamentos. Según indicaban algunos médicos ayer, pues se tienen dotaciones para algunas gasas. Sin embargo, hace falta para poder atender a todas las personas. Entonces, por lo mismo, se está clasificando la atención. Pero vamos a preguntarle a alguna persona cómo ha estado la atención de hoy. Muy buenos días, señora. Queríamos preguntarle cómo ha visto la atención hoy del hospital. ¿Ha estado bien o ha estado irregular? Es que buenos días. Ahorita llegamos, no, todavía no vamos a entrar. Sí, todavía no vamos a entrar. Quimos a traer mi mamá y todavía no vamos a entrar. ¿A quién trae usted esta vez a la mamá? Sí, hablamos con una enfermera para que nos va a pasar la primera, pero no ha llegado la enfermera. ¿Y qué tiene su mamá? Bueno, le dijeron que es cáncer que tiene. Entonces, el resultado ya lo sacamos, pero ahorita la enfermera nos hizo favor de hablar con el doctor aquí para mirar qué es lo que tiene. Sí, pues, hasta ahorita todavía no se entra. ¿Qué opina de la falta de medicamentos que hay? Pero la verdad yo no sé, es que es la primera vez que venimos aquí. Nosotros venimos lejos de Paxun. Muchísimas gracias. Bueno, esta es una de las personas que ha venido a este lugar y que se espera sea atendida en este sitio debido a que, pues, algunas cirugías son las que se habían comentado que hacían falta en los medicamentos, más que todo para hacer cirugías en el hospital Rubén. Según han dicho las autoridades, esperarían que en los próximos días este tema se regularizara. Sin embargo, hay que recordar que la semana pasada se había dicho que el día miércoles iba a estar regularizado. Este es nuestro informe. Nosotros regresamos al estudio. Bueno, muchas gracias por la información, es lo que nos está comentando nuestra compañera Mónica Bando, pero ya concluyendo con el repaso informativo, tenemos que, por supuesto, hablar de la campaña de este mes que hoy termina. Exactamente, y cerramos con broche de oro con este mensaje. Mi nombre es Sonia Castillo, tengo 37 años, tengo dos hijos. Desde el momento de que yo me detecté una masita en la mama, en el hospital San Juan de Dios, me atendieron muy bien. La doctora Cifuente, la doctora Barrea y el doctor Sergio Jalón fueron los que me ayudaron bastante. Ante todo, pues Dios también me ha ayudado mucho. A ellos que les ha dado ese apoyo, o sea, que nos han brindado a nosotras las mujeres. Yo les agradezco mucho, mucho de corazón. Y fue un momento muy difícil para mí, porque yo entré en miedo que yo no quería ir al hospital a verme eso. Y muchas mujeres como yo, sabemos que hay mujeres que no quieren ir por el mismo motivo, que les van a decir que tienen cáncer o que en ese momento sienten que se van a morir. Pero realmente creo que Dios nos da una esperanza de vida para poder seguir viviendo. Y también les agradezco a Fundecan, porque yo sentí que cuando me tocaban las radioterapias, sentí que no podía, que no podía costear esas radioterapias. Pero yo sé que Dios me abrió puertas a esas personas y que Dios las bendiga a muchas de esas personas que me han ayudado mucho. Bueno, gracias a la gente de Fundecan, fue importante acompañarlos, por supuesto, a lo largo de este mes, con estas cápsulas tan interesantes sobre concientización sobre el cáncer de seno. Exactamente, y seguimos apoyando la lucha que hacen constantemente y todos los días. Vamos ahora sí, con más información, Bayron Morales, ya está en las calles. Saludos a usted, Bayron, nuevamente, buenos días, bienvenido a Viva la Mañana, ¿cómo estamos? Muchas gracias, buenos días, Ricardo, Anish, acompañanos, muy buenos días. Estamos muy bien, estamos con mucha alegría, estamos con las pilas bien cargadas. Ya para iniciar el recorrido, compartiendo con ustedes información importante de lo que está sucediendo. Desde temprano, en las calles de la ciudad de Guatemala, el punto en el cual estamos ubicados hoy es un sector del anillo periférico. Ya lo sabe, el anillo periférico tiene 11 kilómetros de largo y bueno, hoy estamos nosotros aproximadamente a unos 250 metros de llegar al paso del nivel de Vialinda, donde ya rápido muestro estas imágenes para que usted vea y sepa qué es lo que está sucediendo en cuanto a la actividad vehicular a esta hora de la mañana en este sector. Por si usted está a punto de salir de su casa y va a utilizar el anillo periférico, pues queremos mostrarle ya que Periférico Sur está presentando bastante congestionamiento. Ya hay una cola de vehículos que queda pues por momentos parado, por momentos el movimiento es prácticamente a vuelta de rueda. Y bueno, eso sí es lo que está sucediendo en Periférico Sur, que es el carril que nos lleva de la zona 1 hacia la Universidad San Carlos de Guatemala. Por otro lado, Periférico Norte, que es el carril que nos lleva hacia la zona 1, el carril que utilizan todas las personas que vienen del sector de la zona 12, donde está la Universidad, muchas personas que vienen de la Aguilar Batres, muchas personas que también vienen de la Calzada Rubel o la San Juan y se quieren movilizar hacia la zona 1, pues lo pueden hacer sin ningún inconveniente, ya que por el momento pueden transitar sin ningún problema. El tránsito en este carril es bastante, bastante leve, aunque sí ya hay movimiento. Recuerden que conforme va transcurriendo la mañana, la carga vehicular se pone cada vez más intensa, así que por favor a tomar en consideración esta información, a tomar en consideración pues todo lo que nosotros compartimos con ustedes en vivo y en directo, gracias a la unidad móvil de Viva la Mañana, para que usted no tenga ningún problema a la hora de llegar a esas actividades que tienen ya planificadas en la jornada de jueves, que estamos disfrutando el día de hoy, muchas personas a estudiar, muchas personas a trabajar y muchas de ellas también a realizar el respectivo mandadito del día de hoy. Así que información que vamos a seguir ampliando, información que vamos a seguir compartiendo en nuestro próximo enlace, vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver qué sucede en cuanto al tránsito en este punto en el que hoy estamos ya listos para compartir con todos ustedes. Regresamos al set principal, compañeros, nuevamente, muy buenos días. Buenos días, Bayron, gracias por la información, lo que nos está contando y reportando de las calles guatemaltecas. De lo que está sucediendo en este punto, retomamos esa conversación más adelante, pero ahora seguimos analizando Prensa Libre. Vamos a verla. Y sí, tiene que ver con esta información.